Hola amigos, te saludamos a tu amigo, me llamo el Club Blanca y de toda tu orquesta Callao Salsa para invitarte a este gran documental que está haciendo la gente de mi querida Sport Boys por primera vez en el Perú, lo ha hecho en otro país y lo estamos haciendo en Perú ahora te invitamos, Callao Salsa ya está dentro, tú que esperas, ven y súmate, apoya el club esto se llama, esto se llama Callao Salsa Soy el barrio de Callao, cuando yo sigo a todos lados siempre te voy a alentar, voy a la cancha de otro lado vos sos gozado señor, ganemos todos con alegría aunque no salas mayor, el sentimiento no se termina y vamos, y vamos, y vamos, y vamos, y vamos sobre el barrio de Callao, cuando yo sigo a todos lados siempre te voy a alentar, voy a la cancha de otro lado ¡Vamos! 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 ¡Vamos!